Las seis con veinte minutos, muy buenos días, es hora de levantarse en esta mañana agradable de martes con toda la información del tiempo y cómo nos espera esta semana. Vemos en la imagen de satélite el ingreso de un nuevo sistema frontal. Es el número nueve, viene acompañado de una masa aérea polar por el norte y noroeste de la república, lo cual estará ocasionando bajas temperaturas matutinas. Se refrescarán aún más los próximos días conforme vaya descendiendo hacia el sureste. En conjunto con la corriente en chorro que proviene desde el Pacífico, estará trayendo también la presencia de nublados importantes y lluvias ligeras en el noroeste del país. Un anticiclón despeja los cielos durante la tarde y eleva las temperaturas vespertinas, como vemos, que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento una temperatura de quince grados, vemos que más tarde se eleva hasta los treinta. A la noche estar desciende a los veintiuno y que tenemos los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía. Bueno, vemos temperaturas mínimas de dieciséis y diecisiete. Recuerda, esto es en el centro de la ciudad. En la periferia son tres o cuatro grados menos, así que si estás por salir de casa, abrígate muy bien. Ya más tarde, para miércoles, jueves y viernes, las máximas se registran de veintinueve y treinta grados. Hay más información, que tengas un excelente día.